Nos encontramos ahora en el Distrito de Independencia, en el Colegio José Gabriel Condor Canqui, y les vamos a mostrar lo que se está realizando esta mañana al interior de esta institución educativa. Por ejemplo, aquí tenemos una campaña de donación de sangre, que si bien la está realizando el Instituto Nacional de Salud del Niño, esto es en colaboración con personas voluntarias del Club de Leones, porque se está celebrando el Día Mundial del Servicio. Aquí, por ejemplo, vemos a dos muy animadas voluntarias que han venido aquí. Y cuéntenos cómo se sienten el día de hoy. Muy bien, excelente. Se sienten bien. Muy bien, entonces estamos viendo aquí, les han dado las indicaciones, los médicos, para que estas personas se estén tranquilas y puedan brindar su ayuda y donar sangre. Esto es específicamente para niños con leucemia. Ahora nosotros nos vamos a mover un poco para que vean que en realidad aquí estamos con todos los voluntarios del Club de Leones. Vamos a seguir avanzando para mostrarles las actividades que se están realizando aquí. También se están realizando unas campañas de despistaje, de triaje, control de presión, medida de peso, todo de manera gratuita para la comunidad de independencia. En estos momentos yo ya me encuentro con el señor Rubén Serna. Él es gobernador distrital H4 del Club de Leones. Y nos cuenta, por favor, un poco más de detalles, cómo así se celebran estas actividades y cómo se hacen las alianzas también con otras organizaciones. Buenos días. Claro que sí, buenos días. Nosotros, el Club de Leones, somos la una de las ONG más grandes del mundo. El día de hoy, 8 de octubre, celebramos el Día del Servicio Leonístico, en honor de que fue la primera convención que se realizó a nivel mundial por nuestro fundador Melvin Young. No, lo que estamos realizando aquí lo estamos realizando en todo el Perú y en diferentes distritos, a nivel de los cuatro distritos múltiples que son el H1, el H2, el H3 y el H4. ¿Cuántas personas están previstas que se atiendan el día de hoy aquí? Aquí, en promedio de atenciones, de un promedio de 4.000 a 5.000 atenciones. 4.000 a 5.000 atenciones, ¿todo de manera gratuita? Todo es gratuito. Todo lo que pasa, como lo acabas de decir, por medio de convenios, por medio de donaciones, por medio de ayuda, por medio de voluntarios y por medio de todos los leones que estamos trabajando aquí, como has visto en equipo, cada uno en su área, médico, extensión, enfermeras, podólogos, servicio de atención, legal, asistencia, animación, show, corte de cabello, todos esos servicios que están trabajando a nivel de leones. Listo, gobernador. Muchísimas gracias. Ahora nosotros vamos a movernos un poco para ya cerrar este enlace. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas que el día de hoy están ya formando parte de estas campañas. Vamos a ver si podemos conversar con algunas personas aquí. A ver, Ceñito, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos aquí para Té Perú. ¿Animándose a realizarse los triajes aquí? Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Lucila. ¿Cómo se enteró de esta campaña? A través del folleto que nos mandaron aquí del colegio. A través de un folleto. ¿Usted es vecina aquí de la organización de Payet? Sí, vivo por aquí. Ok. Y tal vez si se repite en próximos meses, ¿usted qué considera? A ver, para que haga un pedido, tal vez. No, sí, que sea así igual como ahora que están haciendo. Que son bien atentos. Sí, es de gran ayuda. Sí, porque generalmente tal vez para ir a la posta hay que sacar cita. Tienes que ir temprano a madrugar en la posta. Es como aquí que vienes y ya te pueden atender. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, con estas imágenes nosotros, amigos, cerramos este enlace. Para los vecinos de la organización Payet pueden venir a lo largo del día a realizar o ser parte de estos servicios que son de manera gratuita. Volvemos con ustedes, compañeros. Adelante. Nuestros gobernadores y su comitiva. Vamos a acercarnos, por favor. Está nuestro gobernador.